Esta noche me voy para nada para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma que me agobia y que me hace llorar si me encuentro por ahí con la muerte a lo macho no la he de temer si solo perdí para siempre que me importa la vida a la muerte ya traté de vivir sin mi alma ya luché por no ser infeliz y tan solo encontré dos caminos o llorar o dejar de vivir esta noche me voy serenata no me importa perder o ganar es esta noche le canto a la ingrata tres canciones que la hagan llorar si me matan al pie de su reino a lo macho me harían un favor que más fuerte diré la vida que morirme junto, juntito a mi amor ya traté de vivir sin mirar ya luché por no ser infeliz y tan solo encontré dos caminos o lograr no dejar de vivir ser infeliz encima de tres baseballos ¿cómo está el tío juancho? ¿quién se dice la hipoteca? juancho ¿quién no quiere hablar de un amigo? juancho ¿cómo que qué es juancho? tanto laкрif no hay un coño Que a las mujeres les den el amor y el dinero, cuanto menos se lo piensan, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo adelante, y confiaré en la mujer. Que a las mujeres les den el amor y el dinero, cuando menos se lo piensan, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo adelante, y confiaré en la mujer. Y no volver a saber, dijo el indio, no me lo van a creer. Miren, se los juro, yo siento, siento soltero, la casa de mi mujer. Que a las mujeres les den el amor y el dinero, cuando menos se lo piensan. Salud, Salomé. Que a las tres son hermanas, todos me quieren igual. Y que a las mujeres les den el amor y el dinero, cuando menos se lo piensan. Ya volver a cantar Salud Meire Salud Meire